¡Messi! 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 ¡Munas amigos jures! ¿Qué tal estamos? El jeque del Paris Saint Germain ha agotado todas las vías posibles para renovar a Leo Messi. Incluso llegó a ofrecer al astro argentino el mismo salario que tiene Kylian Mbappé en el club de la capital francesa pero sin éxito. Es más que obvio que a Messi le importa más la felicidad de sus hijos y familia que el propio dinero. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva de las más importantes y muy cercana al club acaba de informar que Messi va a viajar de nuevo a Barcelona la próxima semana para atar los últimos flecos de su nuevo contrato con el club blaugrana. La misma fuente asegura que no se descarta incluso una reunión de miembros de la liga con el entorno más cercano de Messi para cerrar definitivamente la vuelta del astro argentino a su casa el Barcelona. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.